Música Buenos días, buenos días República Dominicana. Esto es Una Nueva Mañana, es viernes, estamos temprano aquí Nicolás Castillo Bambán e Iván Yael para traerles las informaciones que son importantes el día de hoy. Nicolás Castillo, buenos días. Así es, muy buenos días a todas esas personas que sintonizan Una Nueva Mañana en estos momentos y que siempre nos dan seguimiento. Hoy no es la excepción, tenemos un programa muy exquisito, bien preparado para todos ustedes que siempre sintonizan y que están pendientes para informarse y saber qué trae la prensa ahora, por ejemplo temprano en la mañana y cuáles son los temas que se están debatiendo en el arcot popular también, diríamos, ¿verdad?, en la sociedad todos los temas tendencia. Nosotros de todo eso y un poco más siempre hablamos acá. Así es, tenemos muchas informaciones señores el día de hoy en diferentes periódicos del país. Nicolás Castillo nos va a acompañar con Diario Libre, yo tengo listín diario por aquí, tenemos también periódico hoy, el día del aspecto internacional, tenemos a Infobae, tenemos a BBC Mundo para darles a usted la perspectiva, un viaje rápido por todo lo que está pasando en esta primera media hora de una nueva mañana. Miren, hay varias publicaciones que tienen informaciones importantes el día de hoy. Se sigue hablando de República Dominicana, las deportaciones de haitianos, eso en el listín diario hay una información que aparece en el segmento de la República, deportaciones de haitianos, elecciones y relaciones entre China, los temas de ERD mencionados por Marcos Rubio. El día de ayer hablamos de eso, queremos ver si esta versión del listín diario se actualiza para que tengamos la información más actualizada. Mientras tanto, Nicolás Castillo nos va a dar la versión que tenemos aquí de Diario Libre con las informaciones más importantes del día de hoy. Así es, hay informaciones muy interesantes que salen hoy en Diario Libre, por ejemplo, este titular que dice que tribunales podrán suprimir datos en las sentencias. Entonces, esto quizás para cuidar, ¿verdad?, la integridad de algunas víctimas. De algunos imputados. De algunos imputados también, aunque dirán, bueno, pero espérate, el imputado no hay que velar tanto por cuidarlo. Pero bueno, ellos se emparan en política de protección de datos presentada ayer. Dice que omitirán nombres, como les dije, de los implicados en los casos judiciales. Este es Diario Libre. Otro titular que aparece en primera plana es sobre los choferes públicos, que ellos dicen que no necesitan educación vial. Esto, me imagino que debido a que el Intran anunció que va a lanzar una especie de proyecto, plan para educar en educación vial a los choferes. Y ellos han saltado inmediatamente con este titular que presenta Diario Libre, diciendo, no, nosotros no necesitamos educación vial. El gran problema de la gente que ignora es que ignora que ignora, y eso sí es peligroso. Cuando usted ignora lo que ignora y no sabe que tiene deficiencias, es peligroso. Y, Nicolás, ¿qué más tenemos en Diario Libre? Otro titular que llamó mucho mi atención, y bueno, hasta nos reímos un poco cuando lo vimos, es sobre la cárcel de la Victoria, que dice acá que han descubierto alcohol dentro de la cárcel de la Victoria. Y nosotros inmediatamente dijimos, pero, ¿cuál es la sorpresa? Sí, 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 ahí hay de todo, y todo el mundo lo sabe. La sorpresa es que se publicó finalmente un periódico que ahí hay alcohol. Y si fuese alcohol nada más, yo no te digo, Nicolás, si fuese solo alcohol. Por eso digo, ahí hay de todo. La cárcel de la Victoria vuelve a estar en el ojo del huracán, dice, tras un operativo que realizaron por las autoridades del recinto. Sobre todo las autoridades de ese recinto, y a ellos, no debe ser eso una novedad para ellos. Porque, ¿por dónde entra ese alcohol a esa cárcel? Es una buena pregunta, Nicolás. Vamos a designar un equipo de investigación para ver si dan con cómo es que se le entra el agua al coco, el alcohol, las drogas a las cárceles dominicanas. Eso es un caso en investigación. Miren, para pasar rápidamente al Steam Diario, tenemos titulares interesantes aquí también. Bien, el principal titular que tenemos en esa versión digital es sobre educación. Dice, educación admite que el resultado del sistema educativo son bajos. El ministro de Educación, Ángel Hernández, admitió al Steam Diario que los resultados del sistema educativo son bajos y que los alumnos no logran competencias esperadas para la sociedad dominicana. Eso es para la sociedad dominicana. Imagínese usted que usted tenga aspiraciones de salir a estudiar a otro país o ser competitivo en el mundo de hoy. Ya usted sabe, si ni para dominicana somos competentes. Y es un acto de honestidad, yo diría, por lo menos. De admisión. Miren, entre otras cosas, porque... Eso es lo primero para superar algo, admitirlo, reconocer que se tiene una situación para poder superarlo. Esto es una tentación porque esta media hora es solo de titulares y siempre que hablo de educación yo me quiero extender y hacer una saga hablando de eso. Pero bueno, eso es lo del Miner y Ángel Hernández. En el sector salud dice, adicción, la enfermedad de las mil caras. Esto es un artículo interesante sobre la gente que es adicta a alcohol, a drogas y todo eso. Y como hay mil maneras y formas de padecer de esto. Otras informaciones en el aspecto de gobierno. Luisa Binadera ayudará con más recursos a las mujeres microempresarias. Máxima Colombia, anótese en esa colada ahí, el ADP y el Miner enfrentan por paralización de clases. Ustedes saben que el ADP está haciendo paros, están suspendiendo docencia en algunos sectores y esto está afectando el sistema educativo dominicano. Algunas informaciones más que tiene el periódico Listín Diario el día de hoy sobre provincias. Dice, haitianos inician reparación de muro de gaviones del canal afectado por crecida del río Masacre. Estas lluvias, señores, están, ya ustedes saben, afectando mucho. De hecho, que Nicolás no leyó el Diario Libre, el último titular que tiene la versión de Metro, es sobre el sistema frontal que seguirá provocando lluvias en el país. Pero de vuelta a Listín Diario, tenemos el tema de béisbol. Ustedes saben que estamos en la temporada de béisbol invernal. Dice el titular principal en deporte de béisbol, dice, el picheo de Licey pone en jaque a los rivales. Entonces, esta temporada de Licey tiene un picheo muy exhaustivo, muy fuerte y muy contundente y está dando fiebre, como dice la gente en la pelota. Algunas informaciones más. Aquí es una información en las mundiales. Lástima que Nelson no está aquí hoy viernes. Dice, la ex alcaldesa chilena, Katy Barriga, que ganó 7,500 dólares en una página para adultos, va a la cárcel. Escuchen esto, Nelson Valdesburgo, si nos estás viendo, coméntanos en YouTube, dice, la ex alcaldesa chilena, Katy Barriga, que ganó 7,500 dólares en una página para adultos, va a la cárcel. Eso es allá, que la gente se hace cualquier improperio como esto, puede que vaya a la cárcel, igualito que aquí, Nicolás, ¿verdad? Pero ella va a la cárcel porque hizo contenido. Dice, Barriga, 51 años, está siendo imputada por malversación y más de 35 millones de dólares mientras lideraba la coruña de Maipú, ya ustedes saben, la comuna de Maipú. Eso es una vicealcaldesa de allá que ya ustedes saben, así anda el mundo, señores. Entendió que podía conseguir dinero por otro lado más fácil. Pero si usted ve la foto de la publicación, que creo que la tiene William ahí, es en la Mundial, es en el listing diario, se ve una mujer voluptuosa, es rubia, bueno, tiene algunos, entendemos que hay algunos procesos quirúrgicos, que tiene unas cargas por ahí que bueno. Bueno. Ahí la tiene, ese es el artículo, y le leo el titular de nuevo. Dice, dice, exalcaldesa, ¿verdad? Exalcaldesa chilena, Cate Barriga, que ganó unos dólares en una página para adultos, pero el tema por la que está yendo a la prisión, está siendo detenido por malversación de más de 33 millones de dólares mientras lideraba la comuna de Maipú. Ya ustedes saben. O sea, mientras era alcaldesa. Mientras era alcaldesa. Ya entiendo. Cosa más grande, caballero. O sea, que es por actos de corrupción que está yendo ahora mismo, está siendo juzgada. Así es. Hay unas cosas más que tienen que ver con esto de Farándula, como es viernes, para entrar en la sintonía. En Farándula dice el siguiente artículo, así lució Seliné Santos en el traje típico, en la preliminar de Miss Universo. Es la pieza que fue creada por el diseñador paraguayo Blas Simón Villalba. Ya ustedes saben, la gente que sigue los misólogos, que siguen los Miss Universo, los Miss Repúblicas, etcétera, etcétera. Para seguir en esa misma línea, Iván, Juan Luis Guerra, el gran triunfador del Latin Grammy con el álbum y la grabación del año. Esto fue anoche que se celebraron los Latin Grammy y tuvimos una gran representación dominicana. Puedo decirte que por ahí vimos a Jailín también en los Latin Grammy. A la más viral. A la más viral, así me hizo. Estaban muy interesantes los premios. ¿No hizo un dúo con Juan Luis Jailín? No, 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 no creo tú. Ya ahí no creo que hasta ahí lleguemos. Ahí no creo que lleguemos. Otro titular que hay acá en el Diario Libre es sobre el director del Intran, Milton Mohrisson, quien ha dicho que la inobservancia de la ley nos ha llevado al caos que tenemos hoy. O sea que, bueno, es una apreciación del director del Intran que hay cosas que se han pasado por alto y esto es lo que nos ha llevado, ¿verdad?, al caos que tenemos hoy. Lo cierto es que hay que resolver ese caos. Otro titular que tenemos por acá es, dice Juan Villoro, somos la primera generación, oye eso, Iván, que tiene que demostrar que no es una máquina. O sea, ahora tú entras a un proceso en la computadora, vas a acceder a una página o algún tipo de servicio, tú tienes que demostrar que tú no eres un robot. Eso pasa en esta generación solamente y, bueno, hay gente como este señor que, bueno, se sorprenden porque no vivieron ese tipo de situaciones. Así es. Otro titular que tenemos en Diario Libre es sobre los casos tucanos y los tres brazos. Dice, siguen vivos en los tribunales, pero ya de la mente de la persona eso se olvidó. Ya, para mí, o sea, el caso tucano, ¿desde qué tiempo venimos hablando del caso tucano? Eso para mí ya había pasado porque hace bastante tiempo y los tres brazos, bueno, este no hace tanto tiempo, pero sí ya hace tiempo suficiente como para que, ¿verdad?, ya se hubiese resuelto. Yo nunca podré entender por qué en los tribunales hay casos que tardan tanto tiempo, sin embargo, otros que son quizás un poco más mediáticos o hay mayor voluntad, se resuelven con mayor facilidad y rápidamente se puede dictar sentencia, qué sé yo, tomar algún tipo de medida, pero en estos no. Otro titular es sobre la situación que está sucediendo en Haití. Dice que bandas armadas en Haití siembran el terror e incendian casas. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Esto fue en el día de ayer, o sea, que la situación para Haití se agrava cada día más, se complica. Y, bueno, estamos viendo ahí el titular que dice que bandas armadas siguen, ¿verdad?, haciendo de las suyas. ¿Cuándo es que van a meterle mano literalmente a Haití? Así es. Esa es la pregunta que tengo. Así es. Igual que Diario Libre, el periódico El Día, pasando William ya al día, el titular principal también es sobre el Poder Judicial buscando proteger los datos personales de los implicados en los procesos. Ese es el artículo principal. Pero además de esto, hay varias informaciones que tienen que ver con el sector farmacéutico. Dice Adozona, resalta la venta de farmacéuticos y reafirma la confianza en el sector. Eso tiene que ver con la fortaleza económica que tiene el país, la República Dominicana como nación. Luisa Beneder condecora a la poeta Rina Espaillat. Es una condecoración que hace la presidencia. Por otra parte, un artículo que me parece muy interesante. Es el último de esta lista de cuatro que hay aquí ubicados. Dice, de análogo a lo digital, la esperada evolución de la televisión ya es una realidad. Es un artículo que entiendo que esté explicando en qué va a consistir esto de la digitalización, de hacer el transporte o el traslado de un mundo análogo a tener televisión digital y el tipo de facilidades de acceso a opciones e informaciones que se nos va a dar ya con la digitalización de la televisión en la República Dominicana. Ojalá que la métrica también, el tema de rating pueda llevarse medido más exactamente, que es una de las ventajas que le tiene el aspecto digital. Por ejemplo, en YouTube y las plataformas, usted sabe cuánta gente lo vio, usted sabe qué gente comentó. Eso lo pudiese involucrar a la televisión digital y tener una métrica más exacta. Me imagino que habrá programas que no quejarán entonces esa digitalización. Pero hay que ver qué trae, hay que ver cuáles son las opciones que ellos van a ofrecer. Pero bueno, hay otros. Sí, porque si se va a poder ver y poder cuantificar más fácil cuánta gente ve ciertos programas. Nicolás siempre con sus cosas, con sus intrigas. Miren, señores, en el aspecto nacional, hay una información trágica de la policía última a hombre acusado por varios crímenes. Esto ocurre aquí en nuestro país. Otros aspectos en el tema nacional, lluvia sin tregua entre truenos y ráfagas y brisa. Artículo que le da cobertura a estos aspectos climáticos que están pasando en la República Dominicana. Hay un tema aquí también interesante que tiene que ver con los médicos. Dice, ante falta de acuerdo, los médicos van a paro por cuatro días. Tenemos la ADP en paro, tenemos a los médicos en paro. Entonces, salud y educación se están deteniendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está funcionando en el país? Hay que ver cómo el gobierno va a estabilizar esas situaciones que allí se están presentando. Bueno, hay algunas informaciones más que tiene el periódico El Día, el día de hoy, pero nos queda poco tiempo ya para cubrir el aspecto internacional. Nicolás Castillo nos puede apoyar con Infobae, con las informaciones que Infobae trae del aspecto internacional, de qué tiene Estados Unidos, de qué tiene Gaza y todo eso. Mientras tanto, yo empiezo a darle una de las globales que trae aquí el periódico El Día. Dice, Kennedy estará en el gabinete del presidente Donald Trump. Es el sobrino de los presidentes Kennedy, que es una especie de legado de realeza, una pseudo realeza que tiene Estados Unidos allá. Y es el apellido Kennedy, John F. Kennedy, sus hermanos y Robert Kennedy y demás. Este ya va a ser parte del gobierno de Donald Trump y va a ser parte del gabinete de salud en este gobierno. Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus teorías de conspiración sobre las vacunas, etc., etc., va a ser parte de este gobierno de Kennedy. Y en las globales, para irle abriendo la boca también, Lula y UNESCO se unen por pacto global. Este Lula es presidente de Brasil. Rusia abre posibilidad de lograr paz con Ucrania. Esas son las conversaciones y el cambio de paradigma que trae la presidencia de Donald Trump, que según los comentarios, es que Trump ha dicho a Zelensky que le va a seguir apoyando para que se defienda y que le ha dicho a Putin, supuestamente, que detenga esas cuestiones, que él va a mediar, que no está de parte de ninguno, pero que entiende que lo más positivo para ambos países es que esa guerra cese y que pueda tranquilizarse esa cuestión por allá. Mientras tanto, la tormenta... Son las palabras del que era el peligro para los Estados Unidos. Así es. Estados Unidos. Así es. Donald Trump. O sea que ahí tú puedes ver... Nicolás Castillo... Se le cae el discurso a mucha gente. No, de hecho, mucha gente sabía que Trump tenía la capacidad de tener la guerra. Y yo sé que Nicolás Castillo y nuestro amigo toca viajar, están celebrando a lo alto. Nosotros creíamos en la propuesta de Trump, pero nadie más en el país, en la República Dominicana, que Nicolás Castillo y que toca viajar a nuestro amigo. Nicolás, ¿qué tenemos en Infobive por ahí de informaciones internacionales? Donald Trump, justamente, elogió a Javier Milley luego de su encuentro. El trabajo que has hecho es increíble, le dijo. Ellos se reunieron recientemente en una charla informal en la cena que organizó un think tank republicano. El jefe de Estado norteamericano le dedicó unas palabras en su discurso y le sacaron una foto junto con Elon Musk también. O sea, que Donald Trump está haciendo de las suyas todavía y es interesante el hecho de las nominaciones que ha hecho también recientemente, que estaba viendo por acá, por ejemplo, el tema de nominar a Marcos Rubio como una persona de ascendencia latina, ¿verdad? Nominarlo como secretario, ¿verdad? De Estado es algo muy importante. Estamos hablando de que es la tercera persona en nivel de grango que va a estar en el gobierno de Donald Trump, porque, ¿verdad? Está el presidente, el vicepresidente y luego está el secretario. O sea, que es bien interesante estas designaciones que ha hecho Donald Trump. Obviamente, estas son designaciones que deben ir a una especie de confirmación que hace el Congreso, que es muy posible que difícilmente le digan, ¿verdad? Que no, porque el Congreso es básicamente republicano. Entonces, otro titular que tenemos por aquí en Infobiles, desastroso, dice que al menos 10 ancianos muertos en un incendio en una residencia en Villafranca de Ebro, en Zaragoza. Dice aquí que el fuego se ha originado en una habitación de los residentes y se ha declarado a las 5 de la mañana con 82 personas en el interior. Es una pena, ¿verdad? Es una pena, ¿verdad? Que cosas como estas sucedan. Pero bueno, es un accidente y, bueno, ya las autoridades podrán, ¿verdad? Confirmar. Constatar, así es. Mira, Nicolás, tenemos también algunas informaciones muy interesantes que nos trae BBC Mundo. Hay varios artículos aquí. De los más interesantes que vemos por aquí es un artículo sobre la guerra en Ucrania. Dice, ¿cómo el conflicto en Ucrania está transformando la manera como se hace la guerra? Este artículo habla y describe de cómo la aplicación de drones ha sido muy presente en esos ataques que se han hecho. Dice, en días recientes, Rusia y Ucrania se han atacado últimamente con el mayor número de drones desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Se informa que Ucrania lanzó más de 80 drones contra Rusia, algunos dirigidos hacia Moscú. Por su parte, se reporta que Rusia lanzó 140 drones contra objetivos de Ucrania. El artículo continúa y está muy interesante. Les recomendamos que lo lean y que lo vean. Y esto, usted dirá, pero bueno, es guerra como quiera. Pero a todos es bueno que le busquemos tal vez una parte positiva. El hecho de tener drones significa lo siguiente. Primero, que se es bien exacto en los objetivos que se van a atacar. Segundo, que no va un avión de guerra piloteado por dos pilotos arriesgando su vida. Tercero, que el aspecto del rango de acción que tiene un ataque de un dron no es lo mismo que las grandes bombas que tienen sus aviones de guerra. Entonces, dentro de lo malo, es lo más positivo que puede tenerse. Es lo menos peor que se perpetúen ataques de drones para atacar bases militares y espacios físicos para desarmar, para desintegrar, para inhabilitar espacios de guerra que puedan ser peligrosos para vidas humanas. Otros artículos interesantes que aparecen aquí en BBC Mundo. Esto me parece muy interesante. Es el primer artículo que aparece en la lista aquí debajo. Dice, el innovador canal de televisión protagonizado por personas con dificultades de aprendizaje en Noruega. Esto es con personas que tienen alguna especie de síndrome de aprendizaje, son neurodiversos. Y esta gente, este canal, está dando empleo a estas personas que en vez de ser, hay unas leyes en los países desarrollados, en nuestro país supuestamente debe estar también, pero aquí sabemos cómo somos con las leyes. Y eso se trata de dar inclusión a un porcentaje del personal, gente con algunas discapacidades para integrarlos a la vida laboral productiva. Y este canal completo está, o la mayoría de este canal, es con personas presentando que se protagoniza. O sea, la mayor parte, el protagónico de este canal son gente con algunas especies de necesidades especiales o neurodiversos. Hay artículos interesantes también sobre lo que ya dijimos de Robert Kennedy Jr., que es activista antivacuna, heredero de la industria Kennedy, que Trump elige para el Departamento de Salud. Otra información sobre Donald Trump es la siguiente. Una trifecta de poder. Trump tendrá control total del gobierno. Así como pasó en República Dominicana, que el PRM lo tiene todo, como dice un amigo por ahí, lo cogieron todo. Así mismo está Trump con poder unánimo en Estados Unidos, con el Senado, las cámaras de representantes y su presidencia. Obviamente, aparte de eso, que tiene un poder fáctico, que es el poder del empresariado en Estados Unidos, liderado por Donald Trump y Ramasami, el empresario de ascendencia de India. Otros momentos importantes y noticiosos que aquí aparecen, recién le hablaba de Musk, dice aquí mismo, ¿qué ideas tiene Elon Musk sobre el funcionamiento del gobierno en Estados Unidos y qué se puede esperar del nuevo Departamento de Eficiencias creada por Trump? Trump va a crear este Departamento de Eficiencias, que les he dicho, lo dijimos que fue ayer o antes de ayer, que está liderado por Ramasami y por Elon Musk, dos personas que han podido hacer grandes emporios empresariales basado en la eficiencia, basado en cortar redundancia, basado en reducir presupuesto, basado en quitar trabajo de gente que es redundante, que no aporta, no aplica. Así que este Departamento de Eficiencia es algo que va a ser novedoso para el gobierno norteamericano, que ha sido históricamente un gobierno muy grande, muy costoso, de mucho consumo, y se supone que este gobierno se pueda reducir eso y que mejore la economía en Estados Unidos. Algunas informaciones más en estos últimos minutos. Yo tengo una por acá, por ejemplo, en Infobae, que es de ser estrella de la televisión a los escándalos, que lo convirtieron en el villano del boxeo. Estamos hablando de Jake Paul, el youtuber que sacó a Tyson del retiro. Así es. O sea, que hay una pelea ahora. Viene una pelea por ahí, Tyson le va a dar, que esto no va a tener madre. Porque Tyson, excúlame, Tyson está en una condición física, eso no tiene comparación. Sí, sí, sí. El nivel... A pesar de la edad. El nivel de potencia que tiene Tyson ahora mismo, dice su manager que él está sorprendido, que al principio estaba preocupado antes de que él se preparara, pero está en un nivel, en una condición física, que debe ser una pelea clara que Tyson va a dar en esa pelea. Ojalá que sea así. Sí, tú sabes que yo vi un meme de ellos, Tyson, cuando él, como saludándolo, cuando él era pequeño, cuando él era un bebecito, y estaban catalogando esta pelea como un desquite. Con su ídolo. Señores, vamos a la paz y regresamos con más de una nueva mañana. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!